Y comenzamos este videíto con la viva atrasadita. Sí, claro, porque es culpa mía. ¿A quién se metió en el baño a hacer el dos? Y me dijo que solo iba por lavarse los dientes. Esa es una mentira muy mentirosa de tu parte. Claro, claro. Gente, el tema es que vamos a ir a ver la película de Super Mario Bros. O Mario Kart. No, 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 se llama así Super Mario Bros. Así salía en la cartelera. Estuve leyendo noticias, informaciones sobre la película. Y gente, está haciendo una película súper taquillera, la verdad. De las más vistas últimamente. Y creo que lo que más me impresionó es que tenía el récord de la película, o sea, la animación, o sea, un dibujo animado, más taquillera de la primera semana desde el estreno. ¿Ok? Es una cosa alucinante, la verdad. Y bueno, nosotros vamos a ir a verla acá al cine de Punta del Este, ¿verdad? ¿Está, Pipita? En 3D. Porque va a estar lo mismo en 2D. Va a estar lo mismo en 2D. Y otro dato. Sacamos, bueno, entramos a la página del cine, o de los cines aquí en Uruguay, o de la compañía que atiende ese cine. La verdad no sé. Bueno, se llama Grupo Cine. Grupo Cine. No sé verdaderamente si es el de Punta del Este o si es todos los cines. Exactamente. O sea, entramos a Grupo Cine y tenían todas las carteleras ahí. O sea, entramos a Grupo Cine, tenía toda la cartelera de las películas. Todavía están poniendo avatar, ¿oíste? Sí. Pero si la botella está en Disney. Ah, bueno, no sé. Bueno, el tema es que pagando con la tarjeta de Bro, nos ahorramos como 300, 400 pesos. Sí, estaba la oferta del 2x1, ¿verdad? 2x1. Ah, sí, nos ahorramos 500 pesos entonces, porque pagamos 500 pesos la entrada. Porque era en 3D también, o sea, no, es una película en 2D. Quiere decir que nos dejamos 500 pesos. Puedo pagar con la tarjeta de Bro. Muy bien. Si eres cubano. Aclara eso, porque en mi video. ¿Sí? De comprando la ropa. Yo voy hablando mientras me maquillo. Disculpe que no los mire. Mientras yo estaba comprando la ropa, yo enseñé la tarjeta Prex y yo dije que no teníamos más otra. Sí tenemos la de Red Bro, porque hicimos la suciedad de hecho. A ver, miren. Por eso tenemos la de Red Bro. Para que tengan ustedes una idea. Nosotros tenemos aquí la tarjeta de Prex, que fue la primera que sacamos. Las tarjetas de mi dinero, yo las saqué las dos. Incluso la internacional para probar, porque a veces tú vas a pagar por una página web y no te quieren aceptar las tarjetas de aquí de Uruguay. La OCA Blue también la saqué. La OCA Blue también la saqué. La OCA normal no la podemos sacar porque no somos residentes. No, la OCA de crédito necesitamos un aval de una persona que vive acá y eso. Y la tarjeta de Broad del Banco República porque tenemos derecho a una cuenta de banco gratuita por abrir una empresa. O sea, por abrir una pequeña empresa. Sí, de la otra forma teníamos que pagar por tener una tarjeta y por tener ese dinero en esa tarjeta. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Mira, tienes que, primero, son como 150 dólares para abrirla. Eso es de, dale, vamos a abrir la cuenta de banco con una tarjeta de débito del Banco República. Tienes que pagar como 140 dólares. Eso es por no ser residente uruguayo. Si tú eres residente uruguayo, eres ciudadano, te toca por la libreta de una. Sí, somos turistas. Sí, es como si nosotros, a ver, no somos turistas, somos refugiados. El banco sabe que tú y yo somos refugiados, pero digamos que con la cédula de refugiados no puedes abrirlo en el Banco República porque aquí hubo un momento en que, no sé, los cubanos empezaban a sacar crédito y se iban de Uruguay para Estados Unidos, se pagaban las travesías con los créditos que pedían y ya todos los bancos están, o sea, que no le dan, digamos, ningún crédito a ningún cubano y las tarjetas de débito también es muy difícil sacarlas. Digamos que ya te cobran un plus, ¿ok? Creo que eran como 35 dólares cada mes por tener dinero en la tarjeta, por el plástico. Según me estuvo explicando el señor, dice, nosotros nos vamos a pagar 35 dólares para tener la tarjeta Redbro. Entonces nos tocaba una, es gratis, no tenemos que pagar nada por esa tarjeta, por tener la empresa. Digamos que ahí es donde va a pagar YouTube el dinero. O sea, literalmente es ahí donde lo va a pagar porque YouTube te pide una cuenta de banco y bueno, aceptó esa cuenta de banco y ya lo que estamos esperando es el PIN para poder activar como tal. Eso ya es una cosa que es de YouTube, pero bueno, sirvió lo de Redbro. La tarjeta OCA la pedí para, primero para tenerla, porque uno nunca sabe, o sea, a lo mejor la puedes necesitar. Y la de mi dinero, como les había dicho, bueno, pedimos la de mi dinero local acá, igual que Prex, que es casi lo mismo, pero pedí la internacional porque a veces tú vas a pagar, como decís, no sé, a lo mejor necesitas pagar un servicio que no es Netflix o cualquier cosa de esta bobita y necesitas, no sé, comprar algo que esté en otro país y mi dinero internacional es para eso, para hacer compras fuera de Uruguay. Entonces, por si las moscas no acertaban una de esas tarjetas y necesitábamos un servicio en internet para editar video, para cualquier cosa, pues podíamos pagar con esa tarjeta mi dinero. Bueno, ocurrió un giro dramático en los acontecimientos, ¿eh, people? Nos íbamos a ir en un caja, como les habíamos dicho, y bueno, los amigos al final no van a ir, así que nos toca, eh, ¿cómo se llama esto? Pues Hornew. Así que tenemos que salir una hora antes. Me acabo de hacer el pelo, por eso es de quitar la mano. Ah, ya. Ay, Dios mío. Vamos por aquí. Nuestra vieja confiable, el Hornew, con la guapa. Llegamos aquí a Punta del Este. Y no hay un alma en la calle, miren esto. Mira, se nota la diferencia, ¿viste? Muchacho. A vez mal, cuando sales de Maldonado y cuando llegas a Punta del Este. Sí, si no, esto aquí es un desarrollo brutal, ¿viste? Pero también se nota que no estamos en temporada de turismo, ¿viste? Pues en época de turismo no hay quien camina aquí. Bueno, tenemos un video en el canal. Creo que lo grabó, Claudia, ¿eh? Sí, lo grabé. Lo grabaste tú. Esto es repleto de personas por todos lados. Ahora miren, bueno, estamos nosotros y miren cuántas personas más en la calle. Y en el cine, cuando fuimos a pagar, bueno, era, los asientos que estaban ocupados, era Carla, la familia Carla, y Claudia y yo. ¿Llamas nadie? El cine es para nosotros solos. A ver, hay personas en la calle, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver con la época de turismo, que esto aquí es brutal, ¿viste? Llegamos al cine, y ahí atrás está la pancarta publicitaria. ¡Hola! Segunda vez que vengo al cine, la primera vez fue para ver Avatar, y Fran se quedó dormida, porque la película duraba tres horas. A mí no me gustó mucho este tipo de película de ficción o algo así, o sea, Avatar, bueno, la vi, y sí, me gustó. La volvería a ver, pues, creo que sí. Pero bueno, Super Mario está siendo la película más taquillera hasta el momento, y yo quiero vivir la experiencia de venir al cine otra vez, comer palestras de maíz, y, pues, nada, ver la película, qué tal está. Y ahora estamos aquí, comprando. A lomitas de maíz. Exactamente, son ocho. Sí, pero todavía, ahora empiezan los comerciales y todo eso, unos cinco, seis, diez minutos. Ay. Son doscientos, ¿no? Yo creo que la sala va a ser para nosotros. Sí. Mira para ahí, mira para ahí. Nos vamos a repartir a la mitad. Ponte las gafitas por ahí, porque estas son las gafas para ver la película. Ah, sí. Entonces, dale, pasarte la fotito. Dale, vamos. Dale, pasarte la fotito. Mira, estas son las medianas, no son las grandes. Ya, se ha acabado la peli. Sí. Gracias. Chao. Estaba jugando, ¿eh, piper? Me gustó. Te gustó, ¿eh? Sí. Tienen que ir a ver la cine, gente. Recomendado. Al final terminamos en el clasic. Después de ver la película, pues ya todo el mundo se embudió. Y teníamos hambre, porque me incluyo, porque siempre tengo hambre. Y pues nada, terminamos aquí en el clasic. Creo que... Sí, no me equivoco. Ustedes vieron una vez que Fran y yo vinimos hasta acá. Y nos sentamos en una mesa para ganar, pero ahora somos como ocho personas, cuatro parejas. Y nos sentamos en una mesa más grande, pero ya había venido a este lugar. Solamente me pedí unas papas con queso cheddar y panceta. Porque ya es muy tarde, son como las diez de la noche. Y yo antes de salir de la casa, pues había cenado. Pero algo ligerito. Nada. Cuando les muestro, lo suelo. Y cuando llego, la comida, donde llega la comida y esté rico, que pronto, como vais a sacar, pues les muestro. Llegaron las papitas con queso cheddar y panceta. ¿De veras no? Voy a probar esto. Miren las pintazas que eso tiene, ¿eh? Viste, panceta y un palo. Está bueno. Miren cómo está el día de hoy. Bueno, la tarde. Sí, la tarde. Pero en realidad todo el día se ha pasado así, ¿oíste? Muy lindo. Ay, Dios mío. No, no. Muy lindo. Ella es de la familia, ¿cómo se llama esa? Que todos son góticos. Que, bueno, pipa, que hicieron la serie Merlina. Ah, la familia Adams. Ah. De familia Adams. Yo no vi Merlina. No me gustó. Ah, no, ¿tú no viste? El que la vi fue yo. Sí, yo vi el primer capítulo y no me llamaba la atención. Yo sí me quedé viendo Merlina completa. Pero bueno, Merlina viene de una serie que se llama The Family Adam. Y son así. Les gusta este tipo de cosas. Ah. El tema es el siguiente. Estamos por acá. Mira, es lleno de abrigo. El tema es el siguiente. Uy, uy, uy. Llenos. Llenos. Llenos de abrigo. Tenemos puesto un abrigo. Y está gente hoy protestando por todo. Yo tenía que haberla grabado. Pero bueno, deja que usted venga a la casa para que algo que la niña compró por una cosa que sea vecina. Ay, capítulo, todo el mundo lo sabe. Sí, 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 todo el mundo lo sabe. Pero que bueno, en este video como que empiezan los primeros preparamientos. Preparativos. Preparaciones. Mira, si no se ha peinado, hoy peinaste. Ando al berro, como dice la gente. Entonces, mira, vamos a ir al hábitat. ¿Por qué? Hicimos una transferencia de nuestra cuenta en Banco República a la tarjeta Prex. Que es el dinero que nosotros vamos a usar. O sea, el dinero para la comida, para pagar los impuestos, para pagar la corriente, los gastos en mes. ¿Ya? Resulta que hicimos la transferencia el lunes y hoy miércoles no ha llegado. O sea, han pasado ya tres días hábiles y no ha pasado la transferencia, que debería ser en un día por lo menos. Sí, tú lo hiciste dentro del horario. Y lo hice dentro del horario bancario, porque aprendí ya la lección de que hay que hacer la transferencia dentro del horario bancario. Exactamente, lo hice bien tempranito. Y entonces voy a ir al hábitat porque el dinero no está. ¿Y qué sucede? Que a nosotros no nos gusta pagar las cosas con la tarjeta del Banco República, porque ahí es donde están nuestros ahorros. Y entonces luego no tenemos la noción de lo que estamos gastando. Porque, por ejemplo, si en la tarjeta Prex, claro, el dinero es 10 mil pesos. ¿Sabe qué? Tiene 10 mil pesos. ¿Ya? Es un número pequeño. Entonces tú dices, bueno, mira, no tengo mucho dinero, tengo que usarlo en esto, en esto, en esto. Sí, aprender a repartir el dinero en lo que verdaderamente necesito. Exactamente. Entonces. ¿De qué? ¿Qué es lo más lindo? Está lindísimo, ¿eh? Uno clásico. Entonces lo otro que sucede es que también, como están nuestros ahorros en la cuenta del Banco República, no queremos estar pagando con la tarjeta. No vaya a ser de que ocurra algo que un día, ustedes saben cómo son las cosas. Sí. Aunque ya nosotros sabemos los lugares donde pagamos. Ahí nos ha invertido. Nosotros no, por internet solamente pagamos con la tarjeta Prex. La del Banco República no se usa para nada. Y ya. Entonces vamos aquí a ver qué nos dicen. Y luego cuando Claudia vire, pues les va a enseñar las cositas. Y ya tengo las manos con él, ¿ahíte? ¿Sí? Sí. Y qué flojo sería. Yo salí ahí por la mañana. Tenía que haber salido con mis guantes. Con este abrigo. Sin este abrigo y solamente con esta remera, playera, culo, como le digan. Y yo, ¿qué? No, no, no. Que mira, y cuando llegó, llegó, me dijo, mira, tócame que estoy congelado. Literalmente estaba congelado. Yo no estaba, no sentía ese frío porque salía a la calle y había personas con gorro, ¿viste? ¿Cuándo? Y yo, pero bueno. Yo salí normal con este bulover. Incluso Carla y Dayana salieron igual con bulover. Y normal. Pero ahora ya como vamos a la tarde. Ahí te queda guiso todavía. Sí, sí, sí. ¿Viste? Con lo que es importante los guantes, porque tenemos esta, una mano siempre fuera del, ¿cómo se llama? Del abrigo. Yo me puse esta camperita, que verdaderamente era lo que primero vi. Y como tiene pelitos, me dije, bueno. Ya, está. A ver, déjame ayudarte. Ayúdame. Cuidado. A ver. Tengo las manitos congelado, loco. Ay, Dios. Papi, lo que hay son 16 grados, mamá mío. Me tengo las manos, ojalá. 16 grados. Sí, mía. Mira, puestecito de Pancho. ¿Te lo subo con un plato? Ya, está ahí, está ahí. ¿Qué es rico? Mira, como es que el abrigo. Ya está el límite ahí. ¿Qué te dijeron? Nada, que había que llamar a Prex. Que en el hábitat no me pueden resolver nada. Ya será mañana, porque este horario ya ellos no atienden. Sí, ya, son como las 6 de la tarde, ¿no? Sí, ya. Entonces, hasta las 5 es que atiende Prex. Mañana a las 10 y media, 11 de la mañana llamaré. Ya. A ver qué pasa. Un cabiz bajo. No, no, candela, loco. ¿Qué compraste ahí? Porque tú eres... Sí, yo soy la candela pura. No, 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 me cae. Entrando en Chocito. Vamos a darle un aplauso que lo acaba de acertar que es la candela pura. A ver, dime qué compraste ahí. Mira, esto es masa para hacer las empanadas. Ajá. Para mi cumpleaños, las voy a rellenar. No sé si de jamón en queso o de algo dulce. No tengo idea. Y, yogur, que ya no teníamos. Después, pero me regañan, me dice acaparadora. Pero vieron por qué me tengo que llevar tres bolsas de la magnolia. Es que seguro está muy bueno. ¿Viste? Y no siempre... Y se pierde, hay que hacer cola. No. Hay que marcar turnos. A ver, esto seguro que éramos dorados y hay magnolia ahí, ¿no? O sea, eso está más que claro. Pero en estos puestecitos así, almacenes, pequeños comercios... ¿Por qué le llaman así? No sé. Por llamarle de 20 nombres. A lo mejor en México le llaman puestecitos. A lo mejor en Colombia le llaman comercio. Y en España le llaman almacenes, qué sé yo. Bueno, así ya. Porque en Cuba no podemos llamarle nada porque no hay. En Cuba no hay eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo le llamarías a un eso en Cuba? No sé. Un kiosquito. Un kiosquito. Un kiosquito. El tema es que hay yogur. O sea, estás viendo que hay este tipo de yogur y había otros dos o tres. Pero la marca, la magnolia, a lo mejor es muy demandado y se acaba rápido. No sé. Es que este es un poco más aguado. A mí ese también me gusta. Sí, ese fue el primero que probamos. ¿Te acuerdas? Comparado con la magnolia esta, la magnolia es muy espesa, es muy rico. Pero bueno, ya te digo, yogur si hay. Ven, mira. Mira todas las cositas que compré para mi cumpleaños. Ay, Dios mío. Mira, esto es porque pienso hacer ensalada fría. Esto del día es como un pozuelito. Mira la cara de gordo. Obviamente casi todo es morado. Esto es para echar la ensalada fría. Estos son unos vasitos para el refresco. También puede ser para echar un poco de helado también. Esto es serpentina. Papel retractilado, transparente de esto. Para cuando sirva aquí el buffet, pues ponerle el papelito y ya llevarnos para allá. Porque lo pienso hacer en el manseo. Obviamente tú lo sabías. ¿Qué vas a hacer? Tú lo sabías. A ver, mira. ¿Qué vas a hacer? Empanadita. Para eso compraste la masa. Ajá. Ensalada fría. ¿Quién la vas a hacer? ¿Tú? Sí, sí. Ah, bueno. Vamos, compramos un quesito. Aquí en la... Cerquita de acá. Cerca, sí. En la panadería esta que está por aquí. Bueno, ya tú sabes el nombre porque ahora no me recuerdo. La que vimos ayer. Entonces, ¿qué? Ensalada fría, empanada. Y unas croqueticas. ¿Y dónde tú vas a sacar las croquetas? Machi, compro harina. Ajá. Las hago yo. Y Carlita me va a hacer una pasta y ya sería pan con pasta. Ay, mi madre. Más las pizzas que va a hacer Alí. Dayana me dijo que iba a llevar un paquete de papas. De Lice. Ay, Dios. Y pues ya. Eso. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Entonces, mira. Esto es una cortina. Yo no sé si ustedes vieron. ¿Ellos vieron el cumpleaños de Carlita? ¿De Carlita? No. Sí, yo creo que sí. Que cuando... No, 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 no. No lo grabé. No, no. Sería no grabé. Bueno, ya. Igual. Esto es una cortina súper morada que es para la decoración. Esto es para poner dentro de los globos. Porque miren, aquí hay globos transparentes. Creo que compré demasiado confeti y nada más son como dos globos transparentes. Algo así. Bueno, eso. Estos son unos vasitos para tomar shots de tequila o no sé. Lo que haya. Unos tenedores. Los cuchillos. Las servilletas. Ah, ya les digo. Los platicos desechables. Pero mira, estos son de... Como de poliespumas. Sí, como de poliespumas, sí. Pero no son poliespumas. Ay, no sé. Una cosa medio... Polietileno, sí. Sí. Se llama así. Bueno. Eso. Es una vela. ¡Tarán! Yo creo que está medio jorobada la vela. Bueno, no hace falta que funcione. ¿Te acuerdas mi cumpleaños? Creo que fue de 24 o algo así. Ajá. Que compramos una vela de estas. Y no se encendía. No se encendía. Y después ya duró... Lo que duró el cantillo este de felicidad. ¿O no la final? Y ya. También compré este cartel que dice... Happy birthday. Ay, en inglés. Ay, por Dios. No me había dado cuenta. Yo pensé que... Sí, obvio. Obvio que es en inglés. Fallé. Bueno, ya. Eso. Que todo el mundo sabe que es feliz cumpleaños. Estas velitas. Mira, machi. Parquei. Pupurina. Ah, y estos números. Que son el 26. Que es la edad que cumplo. Los tomé en el site más chiquitico. Porque al final. Lo voy a usar un día. No me voy a gastar. Un dineral. Para unos globos. Súper extravagantes. Grandísimos. Que al final. Ya nadie es cercano a mí. Cumple 26. Entonces. Pues ya. Cogí el más chiquito. Y ya. Eso. Y ahora. A recoger tu herrero extra. Miren eso. Como tengo toda la casa. Y alguien aquí está muy triste. No. Estoy en la aplicación de Prex. Haciendo el reclamo. De verdad. Reclamo. Su nombre. Y el señor también está triste. Porque hoy perdí a Chelsea. Contra Real Madrid. No, no. No. Ya estoy acostumbrado. A ver. Me iba a perder este año. Ya. Eso es. Ya. Un caso perdido. El año que viene. Veremos ya. Desde que te hiciste el tatuaje. Más nunca. No. Desde que me hice el tatuaje. El problema es que el tatuaje. No quedó bien hecho. ¿Me entiendes? Te recuerdo que te hiciste el tatuaje. Y tenías dengue. Me dio dengue y todo. Entonces. Hasta que yo no regle ese tatuaje. El Chelsea no va a empezar a ganar. Ay Dios mío. Y como tú dijiste. Que solamente te ibas a tatuar con Manolo. No. Ya. Manolo. Lo siento hermano. Es que he traicionado. Pero yo no voy a ir a Cuba que tú me tatúes. Este tatuaje. Que venga Manolo. Que venga Manolo. Que venga Manolo es mejor. ¿Qué haces en mi cocina? Eres fanático. ¿Qué haces en mi cocina? Eres fanático. Fanatita. ¿Quién te ha dicho que la cocina? Bueno. Si la cocina es tuya. Mira lo desastrosa que tú la tienes. Que ven ustedes desastrosos ahí. Tú estás viendo que esto es para protestar nada más. Y es la que tengo que cocinar el pescado. No, no. Te estás comerando. No, no, no. Te me esperas que yo tengo que hacerme el congris. ¿Tú estás viendo esto? A ver. Quítate, quítate. Dale. Pero ahora el congris me lo pones para atrás para poder hacer los pescaditos adelante. No vas a comer congris, ¿verdad? No. No. Entonces me voy a lucir haciendo el congris para que a ti te provoque lo que viene siendo envidia y... Está bien. No, mentira, macho, ven. ¿Tú tienes que? ¿Te dejo frijolito solo? Sí, déjame frijoles para comer los frijoles. Yo no quiero arroz. Ay. Ya lo dijo. Que sí. Que no quiero arroz. Pero déjame la mitad de los frijoles. Mira, hay que comprar sal que no hay sal. Ay, Dios. Este me lo voy a ir a la bodega. Mañana salimos por ahí y buscamos más sal. Ay, mira. Hay que rellenar esto. Ay, Dios mío. Dale, haz el congris que tengo hambre. Niña, espérate. Deja que la vea termine por tu madre. Mira, ven, dame acá. Sácame el plelezo ahí. No, porque si no te vas a meter media hora que la vea pierde la presión. Esto es física pura. Tú vienes para acá. Haces así. ¿Me entiendes? Le baja la temperatura a mi vida y baja la presión. Eso es física de... A ver, física de pre. Mira, mira. Mira cómo baja la presión al momento. ¿Viste? Así que tú te vas a ir conmigo. Tú estás muy tranquilo ahí en tu silla. Tú haces aquí, pim, pam. Vete para allá. No quiero. Tú vienes para acá a mí y haces así. Ya, a ver, quita. A ver. Ay, machi, no seas casualero. Vete. Ya están blanditos los pejos. Sí. Vete, te anda. ¿Vieron cómo ella me maltrata? Vale. Vete. Chuchu. Permiso. Y bueno, familia. Por aquí estamos yo tomando una lechita con chocolate caliente. Les digo que son las... 12 y 55. 12 y 55. Una de la mañana y esta persona que está por acá estaba editando video. ¿Lo viste? Dos videos. El video mío de mi canal. Y este video. Del domingo. Y este video. Nada, Claudia está haciendo aquí lo que viene siendo baguear, ¿no? Sí. Tú se llama baguear. Sí, sí. Está bagueando aquí, ¿sabes? No está haciendo nada. Mi hermano, ve. Esta Claudia. Mira la hora que es esa chiquita sin hacer nada hasta ahora, hermano. Claro, claro. ¿Ya? Porque el video se edita solo. Claro, me ha dejado. Dejalo que está bagueando ahí. Buscate un trabajo. Lo tienes que hacer, mía. Es verdad. Es verdad. Es más, ahora me voy a poner aquí a buscarme un trabajo de 8 horas. No. De 12. Pero buscadme uno, hermano. Que a las 3, a las 4, 5 de la tarde ya deje de trabajar ya. Tranquilamente. Y poder estar a la 1 de la mañana durmiendo. Sí, sí. Ya, está pinchada. A mí no me gusta. Esto no nos da resultado, veo. Es que las piquipalas y todas esas cosas. ¿Qué tú crees? Que los haters son... Señora, esto es ironía, oye. Sí, no, no. No se lo toman. Bueno, los verdaderos entendieron. Entendieron. La gente buena entendió que es ironía nosotros mismos. Claro. Lo bueno que tiene esto aquí es que tú puedes hacer las cosas a la hora que tú entiendas. Por supuesto dentro del horario. Porque si este video no se ha editado hoy, mañana ya no sé a qué hora sigue editar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿nada familia? No, es que lo que pasa es que los miércoles son los días que yo edito. En los videos de mi canal. Sí, pero ya por lo general miércoles tenemos hecho el trabajo de lo que queda de semana, ¿eh? Sí. Porque tú tienes, tú y yo el domingo, yo tengo mi video el viernes A. Yo cuando siento que no edito un miércoles siento que voy tarde para el trabajo. De hecho, ya yo tengo hasta grabado el video del canal, del otro canal que me abrí para reaccionar y eso. Del próximo sábado. Que este, no lo subí el sábado pasado y este martes tampoco, este miércoles tampoco lo subí. Pero este, o sea, mañana lo edito y va a estar disponible o para mañana mismo o para el sábado. Porque hay otros temitas ahí que también quiero hablar de eso. Ay, el sábado es mi cumpleaños. Ay, ay, ay. Bueno, nada, familia. Ya, espérate. ¿Otra vez? Sí, sí, espérate, espérate. El sábado voy a hacer una videollamada con los miembros de la membresía y voy a hacer un like en Instagram. Ay, mi madre. Si yo sabía que había que hablar de un tema aquí, Claudia. Hubo gente que se molestó porque, Claudia, o sea, porque nosotros ponemos videos. Alguien se molestó porque nosotros pusimos el video en estreno para los miembros. A ver qué pasa. Cuando tú pagas una membresía, es como, por ejemplo, tienes Netflix. Para dar beneficio. Sí, a ver, por ejemplo, mira, tienes Netflix. Está el que paga 6 dólares como yo. Y bueno, la calidad de video que nosotros reproducimos ahí es de 7.20. Podemos tener la sesión abierta en un dispositivo de la vez y bueno, hay ciertas restricciones. Ya cuando tú pagas un poco más, tienes 4K, tienes no sé qué más. Y yo no puedo ponerme bravo con la plataforma por querer que la gente pague más y ellos darles más beneficios. Yo simplemente o me conformo o no uso Netflix. Entonces, con la membresía sucede lo mismo. O sea, la membresía es algo que YouTube creó para que los creadores de contenido le diéramos un plus extra a las personas que querían, digamos, que apoyar un poco más el canal. Ok, nosotros nos conformamos con que usted nos regale un like, comparta los videos, te ha suscrito al canal y comente. Pero si usted quiere ayudar un poco más a que nosotros podamos, por ejemplo, seguir realizando viajes, en este caso que estamos aquí descubriendo Uruguay, poder seguir creando contenido para nuestros canales de YouTube, bueno, usted se suscribe a nuestras membresías. Entonces nosotros, en agradecimiento, pues te damos beneficios. Esos beneficios son, por ejemplo, ver los estrenos de forma anticipada en la mayoría de los videos. Lo hice en la publicación porque hay una parte en YouTube que dice comunidad que ahí puedes hacer publicaciones y yo puse ahí el enlace que era solo para miembros. Y pues ya. Eso fue lo que pasó. Eso fue el ardor. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los miembros tienen eso, lo de los estrenos anticipados. Como quiera que sea, usted va a ver el video el día que siempre tenemos subidos los videos que son en el canal de Claudio a los domingos a las 3 de la tarde. A las 4. A las 4. En mi canal a las 3 de la tarde, martes y jueves. Y en el canal de nosotros, martes y viernes, en el canal de Claudio y mío, los lunes y los jueves. O sea, usted siempre va a tener todo el contenido, lo que es en el día y en la hora que nosotros siempre los ponemos. Ahora, si usted forma parte de la membresía, lo puede ver antes. Y si quiere, tampoco lo ve porque hay miembros que no lo ven. O sea, que están ahí porque nos quieren ayudar. Otro beneficio es estar en el grupo de WhatsApp exclusivo de nosotros. Que ahí puedes, bueno, escribir siempre y vas a estar compartiendo con nosotros todos los días. Y también con otros miembros de la membresía, gente buena y es un ambiente bastante sano y tal. Y bueno, si lo deseas. Hay miembros que están en la membresía y no están en el grupo porque no quieren estar en el grupo. Exacto. Entonces, lo que, bueno, usted dice y haga lo que usted quiera. Pero, coño, vamos a entender que el mundo funciona de esa manera. O sea, fíjate que no estamos dejando nuestros canales abandonados y creando contenido solo para miembros. O sea, nada que ver. Todo se pone para todos. Lo que los miembros tienen un plus extra porque, bueno, están aportando a una membresía. ¿Ok? Así que no se pongan bravos. Que igual te puedes poner bravos. Pero, bueno, te está mandando la explicación aquí detallada. Eso era una cosa que quería hablar en este video. Y que a mí se me olvidó. Pero, bueno, espero que se haya solucionado el debate. Ahora sí, nos vamos. Sí, que ya se me acabó la lechita caliente. Y yo me tengo que bañar. Y sí me voy a bañar. Solo queda estar bañando, ¿viste? Sí, mi hijo, sí. Porque tú sabes. Uno aquí bañea y... Entonces, el próximo video es tu cumpleaños, vivo. Ay, Dios. Ay, Dios. Que sí. Ay, Dios. Entonces, vamos a darle un like a este video bien fuerte abajo, familia. Que el próximo es el cumpleaños, Claudia. Chao. Chao, chao.